Boombox. Paola Ochoa es periodista, está en Mañanas Blue. Alarmas prendidas entre el sector edificador y constructor del país por cuenta de un polémico decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que está listo para la firma del presidente Gustavo Petro y que le pone un arancel del catorce punto cinco por ciento a las importaciones de barras de hierro y acero corrogadas. Dos insumos que se usan muchísimo en la construcción, se usan de hecho para reforzar el concreto y que son obligatorios al momento de hacer casas, edificios, colegios y en general cualquier estructura que se necesite blindar para que resista el peso de la vivienda y también los movimientos sísmicos. Barras de acero y hierro que representan ya el catorce por ciento de los costos totales directos de una obra, que son el segundo insumo más importante de cualquier obra después del concreto, pero que ahora van a ser más caras para todos los colombianos por cuenta del decreto once veintisiete del tres de octubre, por medio del cual se adopta una medida de salvaguardia a las importaciones de la comunidad andina que superen las veintinueve mil toneladas anuales en un lapso de dos años. Una medida de protección para la industria siderúrgica nacional, en concreto para las empresas acerías Paz del Río, Diaco S.A., Ternium Colombia S.A., Ternium del Atlántico S.A.S. y Siderúrgica del occidente Sidox S.A.S., quienes solicitaron dicha medida de salvaguardia contra las importaciones que entran al país a precios más bajos y que según ellas perturban la producción nacional de barras de hierro y de acero. Producción nacional que sin embargo no es suficiente para abastecer y para suplir la demanda interna que en un veinte por ciento tiene que ser cubierta con importaciones desde Perú, Ecuador y Bolivia. Una razón que lleva hoy a poner el grito en el cielo a todo el sector edificador y constructor que viene de capa caída desde hace tres años, que está destruyendo empleos a la velocidad del rayo, ochenta y cuatro mil empleos perdidos en el último año y que se enfrenta a mayores costos de los insumos como el acero que ha subido en un treinta por ciento en los últimos dos años. Boombox Boombox